Bienvenidos sean a Crunchyroll News, su programa de noticias de Crunchyroll Ha llegado el momento de enterarse de lo más relevante en el mundo del manga, anime y videojuegos Como esta semana que ya tenemos los nuevos jueves de doblaje Además de que Crunchyroll anuncia más estrenos para el 2023 Esto y más aquí, comenzamos Y atención usuarios de México, porque traemos más sorpresas para ustedes al ser usuarios Premium Crunchyroll Y es que mes tras mes ya sabrán muchos de ustedes que les llega un newsletter Y abajo del newsletter viene un código especial donde te daba descuentos para Limited Code Donde podrías tener varias figuras con descuento exclusivo a la puerta de tu casa Pues a partir de diciembre Toyos Food se integra para tenerte el catálogo más extenso de alimentos asiáticos Dulces, bebidas, comida, todo a tu hogar También con un descuento exclusivo Si a ti no te ha llegado ese newsletter, lo más seguro es que te hayas dado de baja Así que acude ahora mismo a soporte.crunchyroll.com para que te restablezcan el servicio Y disfruta de estos descuentos exclusivos que te trae Crunchyroll Las caras de Anya se han vuelto viral y populares entre la comunidad que ama el anime Así que ahora podrás descubrir cómo o qué cara de Anya te representa con el nuevo filtro que ha lanzado Crunchyroll a través de Instagram Si tú no sabes cómo acceder, solamente debes ir al perfil de Crunchyroll Latinoamérica o Crunchyroll España en Instagram Y te vas al icono que aparece como brillitos Seleccionas y ahí podrás encontrar el filtro para compartirlo con tus amigos Así que díganme qué cara de Anya son el día de hoy Y tenemos un nuevo video promocional de Farming Line In Another World Este isekai donde nuestro protagonista es llevado a otro mundo después de que se desvivió por una enfermedad Pero ahora le dan salud, juventud y una herramienta para el campo como nunca se ha visto Con una trama espectacular de parte de sus compañeras Vamos a tener esta nueva historia que va a llegar el 6 de Enero a Japón Y gracias a su reciente colaboración con Kodansha, Disney Plus ha anunciado 3 nuevos animes originales Un reboot y una adaptación El primer anuncio es Phoenix Eden 17 La cual es una nueva adaptación del clásico manga de Osamu Tezuka llamado también Phoenix También tenemos Singality, Murai no Koi, Project Bullet Bullet Que es una historia creada por el director Sunho Park Quien ha participado en otros proyectos como Jujutsu Kaisen Y por último tenemos a Dragon of Wonder Hatch La compañía nos ha dado a conocer que próximamente revelará más detalles del estreno de cada uno de estos proyectos Y agárrense porque ya falta poco para que Bungo Stray Dogs en su cuarta temporada llegue a Crunchyroll Será a inicios de Enero cuando veamos a Dazai y compañía con nuevos enemigos que enfrentar Y si tú no has visto nada de la serie, te recuerdo que la puedes ver en Crunchyroll las tres temporadas anteriores Incluyendo la película de Daffo Y recientemente la próxima película live action de Los Caballeros del Zodiaco Que será dirigida por Thomas Baginski Quien ha trabajado en otros proyectos como The Witcher Ha lanzado su tráiler promocional en el cual podemos dar las primeras escenas de esta adaptación Por el momento solamente se ha dado a conocer que esta película se estrenará en algún punto del 2023 Pero dejen aquí en los comentarios que les ha parecido este tráiler Y hablando de películas tenemos otro tráiler que conmocionó a todo internet Levantó el hype como no se había visto hace mucho tiempo Y mucho menos tratándose de una adaptación de videojuego Y es que el nuevo tráiler de Super Mario Bros trajo todo lo que decíamos y más Con montones de referencias de la saga completa Empezando con su primer enfrentamiento contra Donkey Kong Y también incluyendo parte de Mario Kart Esta película está poniendo los estandartes muy altos Y ahora lo único que temo un poco es que no alcancen a completar y llegar A satisfacer el hype de todos los fans ¿Tú qué opinas al respecto? Y en conmemoración a los 50 años de la Rosa de Versalles Habrá una exhibición muy especial en el cual se mostrarán Los vestuarios recreados de los personajes dentro del manga y el anime Y además la tiara que portó María Antonieta Tanto en el anime como en el manga Pero hablemos específicamente de la tiara Ya que tendrá una piedra llamada Granota Rodolita Con 83.12 kilates Y que dentro de esta Podemos ver los pétalos de una rosa Pero eso no es todo Ya que posee 17 perlas Y diamantes de 10 kilates Y buenas noticias para los fans Ya que esta tiara estará a la venta Por la módica cantidad De 100 millones de yenes Un aproximado de 700 mil dólares Una ganga, ¿no? Además de la tiara También podrás adquirir ilustraciones especiales De los personajes Ya se encuentra disponible la exhibición Para todo el público Y puedes visitarla en Saka, Japón Y atención porque se anunció Que Dragon Ball Games Battle Hour Va a regresar en algún momento del siguiente año Tanto Dragon Ball FighterZ Como el juego de cartas de Dragon Ball Y Dragon Ball Legends Van a ser parte fundamental de eso Pero ¿Qué otras sorpresas nos traerá? Pues no se sabe Tampoco tenemos fecha Pero de que va a regresar Va a regresar Así que si tú eres fan De esta franquicia de juegos Mantente al tanto De nuestras redes sociales Y Crunchyroll Games Ha lanzado su más reciente juego de rol Titulado The Eminence in Shadow Master of Garden Este juego se encuentra disponible Para todo el mundo A través de iOS o Android Y próximamente Estará disponible en PC Así que descarga ahora mismo Este juego Y sumérgete en este maravilloso mundo Y tenemos una nueva imagen promocional Del próximo año Frayden Beyond Journey End En donde nuestro protagonista Va a replantearse la vida Después de que uno de sus amigos de aventura Pues se desvivió Y es que Frayden Es casi inmortal Y que haces en un mundo Cuando todo lo que conoces Va muriendo poco a poco Pues esto lo embarcará En una nueva aventura Por el momento Solamente sabemos Que se va a estrenar En algún momento Del 2023 El anime de Vampire Zines In All Time Ha dado a conocer Que tendrá una segunda temporada Y para ello Nos ha revelado Un trailer promocional De esta En el cual podemos escuchar Tanto su tema de apertura Como su tema de cierre Si tú no has escuchado De esta historia Trata sobre un cazador De vampiros Que unirá fuerzas Con un vampiro Demasiado débil Porque prácticamente Lo tocas Y te hace ceniza Juntos Intentarán derrotar A los enemigos Más inusuales Como vampiros Enemigos Edictudes armados Y muchos otros Dolores de muela Estaremos pendientes Para ver La fecha de estreno De esta segunda temporada Y desde aquí Queremos desearle Una pronta recuperación A Chi en Akamura Que lamentablemente Ahorita está retirada Un poquito Dado de baja Porque tiene Una colitis pulserosa Y esto la retiró Un poco de su trabajo Como sello Sin embargo Sabemos Pronto estará de regreso Y mejor que nunca Lo principal Es la salud Así que Nuestra querida Nakamura Descansa Y pronto Volveremos a escucharte La VTuber Kurune Kokuri Ha dado a conocer Que habrá un videojuego En el cual Aparecerá Esta novela visual Llevará por nombre Welcome Kokuri-san Y se piensa lanzar En las plataformas De Playstation 4 Nintendo Switch iOS Android Y PC Para invierno Del 2023 Como sabemos Esta VTuber Es conocida Por hacer Zoom Así que Obviamente Este juego Va a incluir Escenarios También Nos han adelantado Que los videos Más disponibles Serán Chino Inglés Y Japones Mientras tanto Estaremos al pendiente De más detalles Y la semana pasada Ya habíamos anunciado Que se había iniciado La producción De Gamera Rebirth Para Netflix Pues ahora Viene un video Que nos hace Un leve recorrido Por los 57 años De historia De esta tortuga Voladora Si tú eres fan De los Kaijus Gamera debe estar En tu lista De favoritos Y si bien No es Godzilla Esta tortugota Ha tenido montones De apariciones Y cameos A lo largo De los años En el anime Déjame en comentarios ¿Cuál es tu película Favorita De Gamera? Y si estás cansado De los típicos Y se caes En el cual aparece Un héroe Que va a salvar A este nuevo mundo Pues entonces Debes ver El anime The legendary hero Is dead En el cual Conoceremos A un granjero Que accidentalmente Mató A este héroe Y pues ahora Él debe hacerse cargo De salvar A su mundo Y para ello Nos han lanzado Una imagen Promocional Y revelado A algunos integrantes De su equipo Este anime Se espera Que se estrene En abril Del 2023 Yo quiero verlo En serio Y si a ti Te gustan Grandotas Para que te peguen Tomo-chan Es tu chica Porque si no Lo habías descubierto Tomo-chan Is a girl Nos trae un nuevo Trailer Y también nos anuncia Que este anime Va a llegar A Crunchyroll Así que prepárate Para ser golpeado Con una sobredosis De amor Y quizás Poca ternura Pero el anime Se estrenará En enero Del 2023 La venganza Del siguiente año Y para ir calentando motores Nos presentan Estas primeras imágenes En donde vamos a conocer A nuestra protagonista Quien va a iniciar En este apasionante mundo Y poco a poco Va a ir conociendo A otras personas Que también son Grandes fanáticas Del pole dance Así va a intentar Llegar a lo más alto Del tubo Y de la fama En esta competencia La batalla Entre dioses y humanos Está por comenzar Ya que a través Del canal oficial De YouTube De Netflix Japan Se ha lanzado Un video promocional De 90 segundos En el cual Podemos ver Las primeras imágenes De la segunda temporada De Record of Ragnarok Además de que También podemos escuchar Tanto su opening Como su ending Y eso no es todo Ya que también En este mismo video Se revela Que el próximo 26 de enero Del 2023 Se estrenarán Los primeros 10 episodios A todo el mundo A través de la plataforma De Netflix Y posteriormente En el 2023 Se estrenarán Los episodios restantes Y tenemos Un nuevo trailer De la segunda parte De In Another World With My Smartphone Que va a estrenar En abril Y va a llegar A Crunchyroll Al igual que llegó Su primera temporada Que si no has visto Un buen momento De ir a verla Así que ve cargando Tu celular Porque tú no lo puedes Cargar con tu poder Mágico Y vete preparando Para ver esta serie La nueva adaptación A anime De Nier Autónoma Ver 1.1a Ha lanzado Una preciosa Imagen promocional Y un trailer Promocional En el que podemos ver A los gemelos Y a Adam Esta serie Se espera que se estrene En Japón En enero del 2023 Díganme en comentarios Que les pareció El hermoso póster Y ese hermoso trailer Que nos regalaron Y otra Que regresará A Crunchyroll Es nuestra querida Nagatoro En su segundo ataque Este anime Va a estrenar Ya pronto El 7 de enero Y como les dije Va a llegar A Crunchyroll Y si tú no has visto Este anime Es excelente momento Para iniciar Tanto en su idioma Original Como con el excelente Doblaje De nuestro querido Alex y Gaby En los papeles Del senpai Y Nagatoro Recordemos que Esta segunda temporada Viene por parte De OLM Estudio que estuvo Atrás de otro Gran anime Como Otaxi Sin embargo A pesar del cambio De estudio No vas a notar Ningún cambio En la animación Vete preparando Para el segundo ataque Ya ha llegado El momento Por el cual Diste click A este video Y son los próximos Estrenos Que tendrá Crunchyroll En la plataforma Iniciaremos Con el doblaje El primero de diciembre Tendremos el doblaje En español De la segunda parte De Moriarty De Patreon Y ese mismo día También tendremos Una nueva tanda De Dragon Ball Z Que va del episodio 75 al 107 Para el 8 de diciembre Tendremos el estreno Del doblaje De The God of High School Así es Escucharon bien El 15 de diciembre Llega el doblaje Que muchos han esperado Y una disculpa Por el retraso Pero por fin Llega la tercera temporada De Black Lover Y el 22 de diciembre Un regalo Justo antes de navidad Y que agradezco Que estoy super feliz Porque es una de mis series Favoritas Habrá doblaje De Iruma Kun Así es Welcome to The Demon School Iruma Kun Tendrá doblaje En español Y yo ya sé Quién es la voz De Iruma Pero no lo voy a decir No esperas que se vea No, no Ryujin Pero les va a gustar Les va a gustar Y el 29 de diciembre El último de mes Se estrenará Link Click Así que ya lo saben Preparen las palomitas Preparen la agenda Cancelen todos sus planes Porque hay maratón de anime Y el día de ayer Se dio a conocer En los paneles De la CSXP Varios estrenos Que vienen A Crunchyroll Iniciando con que Saint Seiya Si, dimos Batalla por el santuario Y se confirma La tercera parte Que también va a llegar A Crunchyroll También se ha confirmado My Clueless Please Friend En el cual Veremos como Una chica inadaptada Entrará al mundo De la sociedad Gracias a su notor amigo Y otro que llega Para primavera Es este que voy a pasar A leer Why Rilliana Ending up At The Book's Mansion Que va a llegar Con todo el amor Y un poquito De Mala vida Para nuestra protagonista Otro anime Que también se confirmó Fue My Home Hero En el cual Un empleado común Se convertirá En un criminal Debido a diversos Eventos desafortunados Primavera 2023 Y otro que también Llegará para primavera Es a Galaxy Next Door Todos estos animes Recuerda que podrás Ver su trailer En nuestro portal De noticias Y próximamente Te daremos Más información Pero esto No es todo lo que llega Como saben Los nombres largos Están de moda En Japón Ya que también El anime Chilling in my Paris After getting fired From the Demon Hill Army Y llegará A Crunchyroll Para invierno Del 2023 Y no todo se va Para primavera Porque también Tendremos escenos En enero Como Sorcerous Cyber Orphan Chaos in Urban Drama El cual va a hablar Sobre un joven mago Que después de Pasar mucho tiempo De vagales Va a intentar ayudar A convertir a su hermano Otra vez En ser humano Porque era un dragón Pronto Más información También The Firehunter Se agregará Al catálogo De Crunchyroll Próximamente La cual nos cuenta La historia Sobre un lugar En el que existen Los demonios de fuego Los cuales son cazados Por pues Cazadores de fuego Después de que Un aldeano Es rescatado Por uno de estos Cazadores Se darán cuenta Que su encuentro No fue la actualidad Y para terminar De protegerte En este inicio Del 2023 Bofuri Llega a Crunchyroll En enero Vete preparando Para estar A disposición Del escudo Más fuerte Y con eso Terminamos Las noticias Del día de hoy Vaya Que vienen Muchos estrenos Y esto es La punta Del iceberg Así es Recuerden Que ni siquiera Hemos iniciado La temporada Y ya estamos Anunciando Espérense A que hagamos El anuncio Oficial De todo Lo que se viene Y el 2023 Va a traer Muchas sorpresas Pero vamos Disfrutando Estas Vacaciones Con Crunchyroll Recuerda Que si quieres Enterarte De todo esto Y mucho más Puedes visitar Nuestra página De Facebook Noticias Crunchyroll O también La página web Que es www.crunchyroll.com Diagonal News Y agradecemos A todos los que Dejan sus comentarios Like, videos Compartidos Y todo eso Que hacen Yo soy Dulce Y yo soy Roger Nos vemos Nos vemos la siguiente Semana En Crunchyroll News Bye 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 Bye